En los años posteriores al inicio de la revolución, como parte de la rebelión contra el gobierno de Victoriano Huerta, en Guanajuato los constitucionalistas nombraron a Pablo de la Garza como gobernador y jefe militar en el estado. De la Garza tomó medidas de inmediato, encarcelando a quien colaboraba con el gobierno huertista. Además, prohibió a todo el clero administrar el sacramento de la confesión y el uso de las campanas de las iglesias, mientras que los sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país. Buscando aligerar la molestia de algunos sectores por estas medidas, el gobernador de la Garza derogó los impuestos de guerra y reguló la circulación del papel moneda. 15 días después de su toma de posesión, expidió un decreto de salarios mínimos, entre algunas otras disposiciones sociales. Fue así como en Guanajuato empezó a aplicarse el ideario de la revolución mexicana.